Hola de nuevo, queridas todas y queridos todos. ¿Cómo va todo? Seguro que deseando que os den las vacaciones, ¿no? Bueno, pues ya veis, ya falta muy poquito y también falta menos para que llegue el día de Navidad. ¿Tenéis ya preparado vuestro Belén? Pues venga, animaos a mandar vuestras fotos. Ah, y espero que tuvieseis dispuestas las imágenes del niño Jesús para la bendición de don Antonio. La verdad es que si lo fuimos haciendo todos los años, ¿por qué no vamos a hacerlo este, no? Y como veis, nos siguen llegando imágenes preciosas. Aquí tenéis esta foto tan bonita que nos envió Gloria. Gracias, Gloria. Y esta, mirad esta otra de la familia Castro. Gracias, familia. Nos alegra muchísimo recibir imágenes y saber que estáis esperando la Navidad con alegría y esperanza. Solo faltan apenas unos días. Acojamos a Jesús como José y María con confianza, con sencillez y con mucho amor. Os deseo a todos una feliz Navidad. Hasta la próxima conexión. Y recordad que sigo en catecasadeares.com. Chao.